Muchas gracias, Presidenta. Saludo con mucho gusto y agrado a mis compañeros diputados y diputadas, ya hacía rato que no coincidíamos y eso da un mayor gusto. También quiero saludar a los medios que nos acompañan y a quienes nos acompañan a través de las redes y a los visitantes que tenemos el día de hoy. Y si me lo permiten, con mucho orgullo les quiero compartir que el día de hoy me acompaña mi pequeña hija. Muchas gracias. Una de las principales acciones que deben tomar todos los gobiernos es la de proteger a niñas, niños y adolescentes, otorgándoles y respetando todos sus derechos. Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están protegidos en la Constitución en su artículo 4, en los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se estipula en su artículo 13, entre otros derechos, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal y a la integridad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la protección de la salud y a la educación. El Estado de Guanajuato cuenta con múltiples leyes que buscan el bien superior de los menores, tales como la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios, el Código Penal y la Ley de Educación del Estado, entre otras. En lo que va del año, en las escuelas de Guanajuato, se han presentado nada más 60 denuncias de acoso sexual, es decir, 10 al mes, 10 denuncias al mes por acoso sexual. Esto es un número elevadísimo para estos hechos que acaban definitivamente con la niñez. Mucho está fallando desde la Secretaría de Educación que no saben y no han podido o no han querido cuidar a nuestros niños, porque los abusos no sólo son de este año, vienen ya desde hace tiempo. Del 2018 al 2022, la CEG sólo sancionó a 23 maestros por abuso, hostigamiento, acoso y abuso sexual a estudiantes de los municipios de Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende, León, Celaya, San José y Turbide, Valle de Santiago, Cortazar, Villagrán, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Acámbaro, San Luis de la Paz, Comón Ford, Coroneo, San Diego de la Unión. Y en este último mes, se sumó tristemente a la lista mi querido municipio de Silao. Pero estos son sólo los que conocemos, gracias a los trabajos periodísticos, quién sabe cuántas denuncias más existan y la Secretaría tristemente lo ha ocultado. Porque ese conocimiento público, como por indicaciones de personal de la Secretaría de Educación, tan sólo tenemos este ejemplo, la directora de un plantel en Irapuato, de un plantel en Irapuato, quiso callar a una madre cuyo hijo había sido abusado y lo quiso callar con una beca, con una despensa. Y para acabarla, todavía después de 10 días, fue cuando acudieron para intentar darle atención a la víctima. La gestión de Jorge Hernández Mesa y sus subalternos ha sido desastrosa, sin resultados, opaca, intrascendente, mediocre, por decir algunos calificativos solamente. Y lo peor es que en uno de los temas de abusos escolares han reaccionado tarde. No aplican correctamente los protocolos o no los aplican. Lo ocurrido en Silao el mes pasado es la gota que debe derramar el vaso de la ineptitud del secretario. Una vez más, se tuvo que hacer público el caso para que actuaran, tal y como sucedió en Guanajuato, Irapato y en los otros municipios que ya mencionamos. Buscan a toda costa ocultar lo que sucede en las escuelas. Y eso, compañeras y compañeros, no lo podemos permitir. Como ciudadanos, nos debe de doler y enojar lo que ocurre. El caso de Silao fue el último que conocimos, pero estoy seguro que no será el último del que sabremos. Muy lamentable. Seis niñas, seis niñas, son el caso de abuso sexual que se presentaron en el preescolar. En el preescolar, José Joaquín Fernández de Lizardi, el 24 de junio, las mamás de las menores, acudieron al Ministerio Público para denunciar los hechos. Esto, ante la nula actuación de la dirección de la escuela. Todo lo que ocurrió en esta escuela es ejemplo de la poca atención que da la Secretaría a los temas de abuso. Son muchos los hechos que desencadenaron esta lamentable situación. El agresor Ernesto N. es pareja sentimental de la coordinadora del preescolar, Brenda Blancarte. El agresor es becario sin experiencia y sin antecedentes escolares. La incorrecta aplicación de los protocolos, tal y como lo dijo la secretaria de Gobierno, Livia Denís García. La falta de seguimiento de los docentes por parte de la supervisión escolar. El poco interés de la Secretaría de Educación por saber y conocer a quién ponen frente a un grupo. En esto tienen responsabilidad todos el gobernador Diego Cieno Rodríguez Vallejo, quien después de tres años de conocer la existencia de abusos en las escuelas del Estado, no ha exigido a su secretario de Educación acciones firmes y aplicación correcta de los protocolos. La secretaria de Gobierno por no dar puntual seguimiento a los casos y no atender multidisciplinariamente a las víctimas. La Procuraduría de los Derechos Humanos por no dar un acompañamiento a todas las víctimas de abuso en las escuelas. Y por supuesto no podía faltar en esto la Fiscalía por no realizar investigaciones prontas y expeditas. Y por supuesto la Secretaría de Educación por no proteger algo a lo que está obligado, por no proteger a las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. Es por lo anterior que desde el Grupo Parlamentario de Morena exigimos la destitución del secretario de Educación por su incapacidad de resolver conflictos y por su falta de proteger a las niñas, niños y adolescentes que acuden a la escuela. La destitución de la persona que decidió que Ernesto N. estuviera frente a un grupo. Eso es en cuanto al tema de la Secretaría de Educación. Sin embargo, los casos no terminan ahí. Desde las acciones legales ante el Ministerio Público nos topamos nuevamente con la ineptitud y corrupción de la Fiscalía General del Estado. Quienes después de meses de investigación no pueden o más bien no quieren ejercer acción penal en contra de los abusadores y de las autoridades educativas promisas. 60 carpetas iniciadas tan sólo en este daño deben de existir. 60 presuntos abusadores deben de estar en investigación. 60 víctimas deben de estar siendo atendidas. Y la realidad es que no hay nada en favor de las víctimas que recordemos, como ayer escuché a unas compañeras decir, son menores indefensas, indefensos y que, por supuesto, es nuestro deber protegerlos y buscar el bien superior del menor. Si el abuso contra los menores no les mueve la conciencia y prefieren ocultar, es claro ejemplo de que las autoridades en el Estado están completamente acabadas y seguimos teniendo a un gobernador callado. como diputado silagüense. Pero sobre todo como padre, es que levanto con rabia la voz y exijo justicia para los niños y las niñas de Silagüe y de todo el Estado de Guanajuato y que ya no sigan siendo violentados. Que la Secretaría de Educación asuma su responsabilidad de cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y es por eso que mediante el presente exhorto se le exige al gobernador y se le pide Diego Sineo Rodríguez Vallejo destituya al Secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Gracias.